Ey, ey, MDR está en la casa Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Vivo mi vida, vivo mi vida y a mi manera Guajira, Guantanamera, vivo mi vida a mi manera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Vivo mi vida, vivo mi vida y a mi manera Guajira, Guantanamera, vivo mi vida a mi manera Salgo de casa y me encuentro con mi vecina ¿Qué tal? Me has contado un pajarito que te has portado muy mal Dicen que ahora tienes novia, tus canciones suenan más Has debido de cantar en un centro comercial Y yo que va, que va, que va Me le digo a esta señora, solo me quiero aspirar Y yo que va, yo que va, yo que va Pongo carita de bueno y no sé ni qué contestar Perdón señora, ¿de dónde sacaste eso? Son cosas personales, no busques la carne al hueso Ah no, tranquilo, ahora no sé, ya no me acuerdo Lo dijo un pajarito pero fue hace mucho tiempo Y por cierto, eso ya sé que no es cierto Pero no digo nada para que ya ni lo intento Sonrío y digo que todo va bien, que estoy contento Y voy a la calle pensando a ver qué coño me invento Sigo adelante a ver a quién me va a encontrar Al amigo de mi ex, al que le calla fatal Yo pensando que joder, nada puede empeorar Puede ser la última vez que me bajas por el pan Hombre madurga, ¿qué tal? Te he visto en Instagram Coño me alegro de verte, tu canción está muy guay Y yo que va, que va Vuelvo a pensar que joder, cómo lo puedo arreglar No sé qué hacer, si pararme o seguir de frente No puedo hacerme loco y me paro, eso es evidente Hoy con algo de prisa, pero gracias igualmente Pero tú no me odiabas, yo hará todo diferente Guajira, Guajira Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Vivo mi vida Vivo mi vida y a mi manera Guajira, Guantanamera 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 Vivo mi vida Vivo mi vida y a mi manera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Vivo mi vida y a mi manera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¿Y cómo vas? Me derretan las calles Tú dime qué es lo que falla